Estoy seca de esperar Que la vida pase sobre mí Y prefiero deslumbrar Por quien busca y sabe conseguir Cuando miro a través Descubro que ella no era lo que pensaba Hoy camino por los pies Más pero es que lo que se imaginaba Es la línea que cruzas Los despejos que dejas atrás Y empezas a recibir Todo lo que estaba por venir Cuando miro a través Descubro que ella no era lo que pensaba Hoy camino por los pies Más a través de lo que se imaginaba Siento que todo se va quedando a mi alrededor Que voy desatornillando restos de mi corazón Y ves que empieza otra vez Cada vez que quieras empezar de nuevo Cuando miro a través Descubro que ella no era lo que pensaba Hoy camino por los pies No firmes de lo que se imaginaba No firmes de lo que se imaginaba No firmes de lo que se imaginaba Y ve que ella no era lo que pensaba Gracias por ver el video